Lutz, bienvenidos una vez más a un reto de la semana En esta ocasión vamos a utilizar nuestros cuchillos Amaz Ni siquiera he saludado a toda la gente Ni siquiera he empezado y tú ya estás mamando a Ikira Bueno, a ver, vamos a darle un madrazo con el cuchillo ¡Oh! ¡No! Bueno, a ver, voy a poner una granada Es que van a llegar por todos lados estos güeyes Vamos a agarrar a ese güey, venga ¡Oh! ¡Mita no le di a nadie! Bueno, voy a hacer para atrás Muy bien, ya me dieron mis cuchillos Vaya, está bien genial poder usar tus cuchillos Pero ese güey caga el palo a cada rato, ¿verdad? Demonios Ah, es el pendeje del... Del cañón tractor, ¿verdad? Míralo, pinche joto A ver, este güey se tiene que morir Muy bien, ya llevamos uno, chingada ¡Oh, rayos! Bueno, al menos tengo mis cuchillos Mira, vamos a agarrarse, güey ¡Muere, pinche! ¡Muere! ¡Oh! Bueno, le vas a poner la granaduki ahí A ver si se muere ¡Necesito cuchillos, por favor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No se va a morir! Demonios ¿No se quemó? Se supone que se quedan quemando, ¿no? ¡Mada, nada! Ese es el reto de game, dudes Este, ni siquiera he usado mi melee ni nada ¡Muy bien! ¡Toma, bitch! ¡Ay, you sort of a bitch! ¡Sal, por favor! Vamos a reírse, güey ¡Muy bien, dudes! ¡Muchas gracias! Tú te has atravesado tantas veces Y te amo por eso, dude En serio ¿Dónde está este meque? ¡Oh, hijo de tu meque! ¡Madre! ¡Mírale, vi! Pero está muy bonings ¡Oh, esos güeyes! ¡Vámonos! ¿Es que vienen por aquí? Sí, vienen por aquí ¡Hola, perro! ¡Muy bien, güey! ¡Oh! ¡Vámonos, dudes! Aquí salió un meque Porque va a agarrar heavy muy bien Yo lo que quiero son cuchillos, hombre No me han dado mis cuchillos ¡Ah! ¡No se murió! ¿What? Mira, aquí está este, güey Te mueres, perra inmunda Asquerosa e inútil Bueno, pues hay que gilear un teammate, ¿no? Tú, güey, gílate Buena, dudes, buena Quiero usar mis cuchillos, por favor ¡Rápido, cuchillos! Muy bien Muy bien ¡Vámonos! Güey, ese fue alguien de la partida Bueno, contó como cuchillos, ¿no? Me va a sacar, ¿verdad? Que sí me va a sacar, Benji Tu juego está hecho con las patas Yo te espero, ay, aquí está tu pendejo Este juego es mi novia tóxica Lo odio tanto, pero no puedo vivir sin él Y cuando jalo bonito, lo amo como la chingada, ¿verdad? Se están elegante Traen las de regreso ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago? Te espero aquí Me como los mocos más rápido ¿Qué hago, Shaxx, eh? Mi amigo, el carpintero Bueno, a ver aquí Hay un meque ¡Una perro! ¡Ah, dude! Yo lo iba a matar, cabrón Ya no tengo cuchillos, dude ¿Qué pedo? Güey, vienen todavía atrás de mí Chacola, güey Vámonos, vámonos a la chingada Güey, ay, necesito Ok, ya me dieron mis cuchillos Ahora sí, pendejas ¿Dónde estás tú, estúpida? ¡Ah, güey, la dude! Es que viene el güey del gol de aquí ¡Oh, no mames! Me apelan perros Sí ¡Ay, caramba! ¡Ay, güey, vámonos ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah! ¡Oh, perros! ¡Ah, sí la tine a alguien! Espero que se mueran Muy bien, dudes O sea, en la vida real ¡Ah, ja, ja! Muy bien, perros ¡No, ahora se agarra a este güey! ¡Ven, cabrón! ¡Muérate! ¡Ah, güey, la dude! ¡Gracias! Bueno, a ver, aquí viene un gol de peor ¡Ahí! ¡Ah, perro, güey! Prefirió huir el meco ese ¿Y cómo quiera? Se murió, güey Bueno, aquí viene alguien ¿Qué? ¡Ay, güey! ¡Vienen por todos pinches lados! ¡Cómo odio este mapa! ¡No odio más que a... ¡Que a quién, güey! ¡Que a Trump! ¡No, no tanto! ¡No, probablemente sí, güey! ¡Pinche mapa culer! ¡Ay, me avasión! ¡Por eso, pendeje! Ahí lo hubiera dado con el cuchillo, güey No sé si le di a alguien Ok, sí me dieron mis cuchillos ¿Qué hay? ¿Alguien? ¡Ah, de la mega pelaste, güey! Esa sí estuvo chida ¡Ay, güey! Bueno, viene aquí por mí, ¿verdad? Ese güey ¡Ah, güey! No sé si se murió el pendeje ¡Ah, neta! Se me ve bien feo esto ¡Oh! ¡Vamos muy bien, perros! ¡Gracias, teammate! No sé por dónde salgan estos meques No sé Muy bien Si son más de uno ¡Hago mi super, perros! ¡Hago mi super, super! Sobre, teammate sentinela Creo que aquí había alguien Vea este güey ¡Sal, bitch! ¡Salió el bitch, güey! ¿Qué pasó? ¡Ay, enemigo! ¡No mames! ¡No! Fue el cuchillo Fue el cuchillo ¡Ah, sí le di! ¿What? ¡Ah, rayos! Bueno, a ver Vamos a acercarnos lo suficiente Para sacar un cuchillique aquí ¡Ay! Ese era un teammate ¡Teammate! La acabas de cagar Allá vamos a agarrar ese ¡No, no, no! ¡Gracias, güey! ¡Ah! Se movió el Perrier Mis rivales pueden irse a chingar Bueno, si pueden De hecho Si son gustosos, ¿verdad? Pueden ir ¡A ching! ¿Qué va a salir el Goldie? ¡No! ¡Ah, tú no eres el Goldie! ¡Tú eres el Goldie! ¡Ah, neta! ¡Cuchillo! ¡Ah, no lo maté, güey! ¿Qué onda? No, Shaxx Venimos a aventar cuchillos Como Genji ¡Mala, mala! ¡Hola, perros! ¡A nadie, neta! ¡Llámame, güey! ¡Oh! ¡Oh, si le di a alguien! ¡What! ¡Oh! ¡Quítate! Gracias, güey Por estar mamando ¡Ay, que no me maten! Bueno, a ver Cuidado con aquel Meco No hay ningún Meco allá ¡Oh! Ven, bolita Ven, bolita Ven, bolita, rápido Déjame cura a mi teammate Toma, perro ¡Oh, saca el acto! ¡Hola, perro! ¡Ah, neta, güey! ¡Chingados! A ver ¡Ah! ¡Uff! ¡Déjame algo, chingada! ¡Madre! Y llámame Sí, fácil ¡Hola, perro! ¡Oh, rayos chingos! ¡Morre! A ver ¡Ay, no te vayas, plataforma! ¡Chinga tu madre, plataforma! ¡No! ¡Huele! ¡Chine! ¡Chine! ¡Oh! ¡No se volvió! ¡What! ¡Huele! 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 ¡Qué onda! ¡Muy bien, dudes! Les digo El martes pasado Estuve haciendo Partidas privadas Y estaba terco En sacar noboscopes Y me sirvió para practicar Fíjense que sí me sirvió Para practicar esto De los noboscopes ¡Oh, oh, oh! ¡Huele! Era el mismo sujeto Que acababa de matar, ¿no? Otra vez no me dieron mis cuchillos Es que Se los juro que no sé Qué pedo con esos cuchillos De verdad ¡Ay, güey! ¡Cállese perro! ¡Ah, rayos! Este Hay veces que A mucha distancia Me dan el cuchillo Y hay veces que Aunque estén Respirándome en la nuca Que aunque estén Este No sé Haciendo Cosas que me estén siguiendo O que siento sus pasos Muy, muy, muy cerca Este Ni siquiera me lo dan Entonces Eso es muy, muy malo Güey No te quería matar, güey Porque Pues quería mi Mis cuchillos Pero pues ¡Oh! Mira, por ejemplo Ahí Yo digo que está Muy, muy lejos Y se la mega peló El perro ese Y ya me dieron Mis cuchillos, güey ¡Oh, te la pelas! ¡Te la pelas! ¡Hora, perros! ¡Hala, madre! ¡No! ¡Oh, rayos! Le di bien genial Con los cuchillos Probablemente un melee Y moría Pero fíjate Que hace mucho daño O sea, el daño De quemado Es mucho Al que reciben Entonces está bien ¡Muere! A ver si le doy A él en la cabeza ¡Muere! ¡Qué bonito cuchillo! ¡Ah, buena, teammate! ¡Oh, muy bien, dude! Probaduki Allá están los meques ¡Muy bien, dude! Va a salir Ese güey se va a asomar ¡Dude! ¿En serio te asomaste? ¡Ay, güey! Es que venía por aquí ¡Ya mami! ¡Ah! ¡Eh, no me dieron Mi cuchillo! ¡No mames! ¡Oh, ese güey! ¡Quítense, teammates! ¡Hombre, güey! ¡Cómo les encanta Estar estorbando En las salidas Y míralos Míralos Así o más Imbéciles Bueno, a ver Vamos a partir A la madre Ese güey De su arco ¡Ah, perro! ¡Neta, dude! Mira, ya tengo Mi cuchillo Y aquí vamos a agarrar Alguien ¡Quería usar Mi cuchillo, imbécil! ¿Por qué te acercas Tanto? ¡Oh! Yo digo que si no Hubiera sido headshot Pero bueno ¿Cómo decirles Que no, right? Y ya me he mamado Tú y tu escopeta, güey Tú y tu escopeta, bitch ¿Vieron que gritó, güey? Probablemente sería viva Muy bien, dude Allá Alguien Alguien Que asome la pinche cabeza Mi teammate Al menos va a ser un orbe ¿Vieron a ese sujeto? ¡No manches! Tiene un chorro de lag Ese güey ¡Ay, dale, 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 dale! Muy bien Oye, me gustó ese snipe Ese güey ¿Qué? ¡Ah! ¡Eh! ¡Mi cuchillo! ¡Qué pedo! ¡No mames, güey! ¡Ah, no se murió! O sea, si obviamente No lo vas a alcanzar Se tiene que aventar el cuchillo ¡Se van a llegar! No sé, hacer un pinche juego Ven para hacerte una... No pueden dejar de estar chingando Teammates No sirven Y cuando necesito que no hagan nada ¡Ay, van! Y hacen el último pinche tiro ¿Verdad? Niotas ¿Qué? ¡Ah! ¡Cómo me encanta darle en la madre a ese güey! De verdad Bueno, a seguir sufriendo, ¿verdad? Con esto ¡Ay, ese perro! ¡Ay, güey! Pensé que sí iba a dar ¿Qué onda? Pasó bien cerquita de su jeta asquerosa Toma En toda tu jeta asquerosa Y duro Se va a morir, ¿no? Con la... Con la granada No se murió, güey Lo está haciendo una granada ¿Qué onda? ¡Oh, neta! ¡Te la pelas, bitch! ¡Ah! ¡Oh, rayos! ¡Toma, bitch! Todos tienen super ¿Cómo, vergas? Aquí viene alguien ¡Ah, eres tú otra vez! Muy bien, adultos ¿What? ¡Oh! Bueno, a ver Ya hice spawn, ¿verdad? Ya me están pisando la cola aquí En la cola Ok Mira, se me han dado mis cuchillos ¿Ven? Les digo O sea, ahí no debió de haberme dado los cuchillos Según los criterios anteriormente mencionados Bueno, aquí sale alguien ¡Ah, muy bien, dudes! Ni siquiera fue baja, güey ¿What? ¡Oh, no! ¿Dónde? ¡Ay, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, vámonos, vámonos! ¡Buena! Vamos a agarrar Sentinela de caca ¡Toma, Sentinela de caca! ¡Oh, rayos! ¡Buena, dudes! ¡Híjole! Lo siento mucho, Sara ¡Ay, cabrón! ¡Maba el meles, locos! Muy bien ¡Ay, no tengo amo! ¿Qué es tan perroso? Muy bien ¡Vámonos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, no se murió! ¡No manches! ¡Cállese, perro! O鍥ón! Yuko híjole, kö originabe ¡Bémonos! ¡Belete, por último! ¡Vámonos! ¡No vás! ¡Belete, por último!